Busquenme Donde exista una canción Busquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Busquenme Me encontrarán El 20 de junio de 1820 En la ciudad de Buenos Aires Fallecía un hombre Que por su obra en favor de la patria Es reconocido como héroe Ese hombre Fue el general Manuel Belgrano El creador De nuestra enseña patria Es por eso Que se estableció el 20 de junio Como día de la bandera Símbolo patrio Que resume lo que fuimos Lo que somos Y lo que seremos Como pueblo y nación ¿Qué sabemos de Belgrano? ¿Cuáles fueron sus sueños? Primero la libertad Muy pronto la independencia Sueño que en cada rincón Sé siempre nuevas ideas Sé siempre nuevas ideas De igualdad Y de trabajo Para que mi patria crezca Educación Libertad Igualdad Independencia Y trabajo Don Manuel ¿Qué otro sueño lo desvela? Sueño que el celeste y el blanco Igual que en la escarapela Sean desde hoy Los colores de nuestra propia bandera Cuarto grado Formó su propia bandera Busquen de donde se esconde el sol Busquen de donde se esconde el sol Busquen de donde exista una canción Busquen de donde exista una canción Busquen de a orillas del mar Busquen de a orillas del mar Besando la espuma y la sal Busquenme Busquenme Me encontrarán En el país de la libertad Busquenme Me encontrarán En el país de la libertad Busquenme De la libertad De la libertad Busquenme Busquenme Donde se detiene el viento Donde haya paz Y no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas Busquenme De las nubes De las nubes De las nubes En las mañanas Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad De la libertad Alumnas y alumnos Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad Simboliza la República Argentina, nuestra patria Es el símbolo de los valores de los que fundaron la nacionalidad Defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios Triunfos y derrotas Esos valores son los de la libertad La tolerancia, la justicia, la igualdad La paz y la solidaridad Prometen defenderla Respetarla y amarla Con fraterna tolerancia y respeto Estudiando con firme voluntad Comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos Aceptando solidariamente en sus diferencias A todos los que pueblan nuestro suelo Y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros sectos Sus valores permanentes e irrenunciables Sí, prometo 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 Sí, prometo, sí, prometo, sí, prometo, sí, prometo. En el país de la libertad, de la libertad.